En San Luis Potosí, las autoridades investigan un incendio en el que murieron una madre de 22 años y sus dos hijas menores de edad. En un primer momento se pensó que se trató de un accidente, sin embargo, una cámara de seguridad cercana a la zona reveló que la pareja de la mujer y padre de las hijas salió del inmueble y encerró a las pequeñas y a la mujer minutos antes del incendio. La madre y la abuela de las víctimas mostraron la evidencia de que este imbécil ejercía violencia en contra de ellas. Las autoridades activaron el protocolo por feminicidio y detuvieron al maldito que ahora podría pasar entre 40 y 60 años en prisión por cada una de las muertes. Maldito infeliz. Hay mismos vecinos que comentan que no hubo una explosión. Esto fue como un incendio provocado. Hay vecinos que vieron a una persona salir de ahí. Hay videos. Yo lo único que quiero es que me ayuden a hacer justicia, por favor. Que no quede esto así. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!